Hola, buenas tardes. Lunes 24 del 12 de 2018. Lunes 24 de diciembre de 2018. Estamos con este ejemplar de cedro del Líbano. Un ejemplar de cedro del Líbano que cumple su tercer año. Y un ejemplar de cedro del Líbano al que vamos a hacer un trasplante. Bien, no sabemos que nos encontraremos de raíz. Lo que sí sabemos es que la materia orgánica se va degenerando, va perdiendo cuerpo al seguir su proceso. Va perdiendo cuerpo. De hecho, el primer año se pierde aproximadamente el 35% de materia. Bueno, se pierde. Va cambiando a complejos húmicos y fúmicos. Y el segundo año, del 100% de lo que queda, que ya os digo que es aproximadamente 60 y algo por ciento, se pierde el 50%. Lo mismo. No es que se pierda, sino que se va degenerando, se va transformando y va perdiendo volumen. Bien, claro, ese volumen hay que volver a recuperarlo. Bueno, evidentemente no utilizamos herbicidas, como estáis viendo. Bien, materia orgánica. El sustrato con el que vamos a trabajar, además de la materia orgánica, lleva también restos de la leñera a modo de turbas y árido del suelo, árido del suelo en tierra, tierra arcillosa de la zona de Castilla-La Mancha, donde estamos cultivando. Bien, vamos a intentar ver ese cepellón. Y ahí, aquí lo tenemos, el cepellón de nuestro cedro. Vamos a intentar sacar el material de drenaje que hay en el fondo, para que vuelva al fondo. Y ahora veremos a ver si podamos mucha raíz o poca raíz, o que deciros que el sustrato de las coníferas es muy bueno, devolverlo a, devolverlo si se puede, recuperarlo. Y que, bien, todas esas raícitas pequeñas blancas que veis no son del cedro, son de las malas hierbas que hemos estado arrancando, las blancas pequeñas, las blancas pequeñitas. Estas sí son del cedro. Bien. A ver cómo estamos. Sí. Y vamos a intentar que aparezcan las raíces de los laterales, para hacer ya una poda y marcar, entre comillas, el cepellón en la zona donde en sucesivas podas seguiremos podando. Bien. Vamos a intentar ser comedidos. A ver. Al fondo lo tenemos. Y su sustrato, que va a ser el primero que vamos a usar. Vamos a intentar ser comedidos. Vamos a ir quitando alguna de las que se enrollan, alguna de las más largas, e intentar respetar el máximo de raíz. Las gruesas, o sea, las largas negras, que veis que tienen menos vida. Esas fueron. Seguimos. Como veis, hemos quitado muy poca raíz de... de raíz blanquecina. Y vamos... vamos a añadir el sustrato nuevo. Vamos a intentar acomodar la planta. Intentando que resalte alguna de las ramas, la que nosotros queramos. En este caso va a ser la primera de abajo. Va a ser la que va a ir hacia adentro. Hacia adentro del conjunto. E intentar que no esté en el medio, ni por aquí. Ni por aquí. Se parte en cuatro... en cuatro trozos, en cuatro quesitos. Y se intenta colocar la planta dentro de uno de ellos. Bien, como habéis visto, hemos cortado poquita raíz. Hemos recuperado su sustrato. Estamos intentando que todo vuelva a entrar en contacto. Ahora añadiremos... o sea, añadiremos... ahora pegaremos un buen riego. Si el sustrato baja, volveremos a... a poner un poquito más de sustrato. Y en principio... el trasplante a nuestro cedro... cedro del Líbano... ha concluido. Vamos a ver... Bien, ahí tenemos... nuestra plantita. Lo que os decía, hemos querido resaltar esta rama. Que sea... es la primera más grande que hay. Que sea la que vaya hacia adentro... en... en el árbol. Eh... y hemos intentado que no esté exactamente en el medio. En ninguna de las... en ninguna de las... de los cuadrantes. Bueno, pues nada. Esto es lo que quería mostraros. El siguiente trabajo que haremos a nuestro cedro del Líbano será... un... un pinzado. Venga, hasta pronto. Este es... ?